Gracias. A Elizabeth, estoy muy contento de estar hoy aquí y de poderos presentar una serie de reflexiones que me parecen que pueden tener una cierta autoridad para entender en qué lugar se encuentran hoy los estudios sobre el parentesco. Y me gustaría hacerlo de una manera con un discurso un poco historicista, justamente, partiendo de los años 60. Los años 60, en antropología, en ciencias sociales en general, son años de grandes debates teóricos. Son los años, los grandes debates en torno a los textos de Peter Winch, que era un filósofo, antropólogo, sociólogo, que fue un poco el introductor de Ludwig Wittgenstein en el pensamiento sociológico y antropológico. Wittgenstein y la gente que le sigue se podrían calificar como relativistas epistemológicos bastante radicales. Particularmente, él escribe un artículo que se llama Understanding a Primitive Society, que después va a dar lugar a muchísima literatura. Hay un par de libros muy útiles que circulan, que son Rationality and Rationality and Relativism, que se articulan en parte en torno a las proposiciones de Peter Winch. En este artículo, Peter Winch considera que la comparación intercultural no tiene bases sólidas y que, al final, si uno quiere hacer un poco de antropología comparativa, lo único que le queda son las funciones corporales. Todo el mundo muere, todo el mundo defeca, todo el mundo copula, todo el mundo come y a eso reduce un poco la perspectiva de la antropología a venir. En estos momentos, en los años 60, debates epistemológicos muy fuertes. En la antropología del parentesco también los hay. Os recuerdo los debates entre Rodney Niedem y Gellner, Ernst Gellner, que de una tradición un poco positivista, focaliza sobre justamente las relaciones de procreación para una definición interculturalmente válida del parentesco. Niedem le responde, este hombre no ha entendido nada, del parentesco es algo social, no es algo biológico. Hay una serie de malentendidos entre ambos. En cualquier caso, la discusión es muy interesante. Y la discusión, de alguna manera, se prolonga con una serie de debates laterales, que son los del Virgin Birth, retomado por Edmund Leach. El Virgin Birth se refiere a las sociedades que no conocerían la relación entre copulación y fabricación de niños. Los Aranda, por ejemplo, muy clásicos, en general los aborígenes australianos, los troviandeses, etc. Son momentos en los que se debate de qué hablamos cuando hablamos de parentesco. En este contexto emerge la figura de David Schneider, que es un profesor de Chicago, muy influyente, puesto que está en Chicago. Y que saca un par de libros muy importantes. Uno es American Kinship, que es el primer trabajo sobre parentesco occidental, hecho por un antropólogo. Parentesco occidental en el sentido de moderno, es decir, urbano. Es un proyecto que está en vis-a-vis con un proyecto paralelo en Inglaterra, llevado por Ferd y otras personas. Y en este libro, yo creo que Schneider es uno de los primeros en, justamente, movilizar la noción de la persona para hablar del parentesco. Y otro libro muy influyente, que sale un poquito más tarde, que es A Critic of the Theory of Kinship, en la cual viene a decir que, bueno, que esto de los estudios del parentesco es una especie de malentendido, una especie, es la expresión de una especie de aplicación etnocéntrica a nuestras concepciones de lo que es el parentesco en otros lugares. Esto de la sangre y tal es muy espeso entre nosotros, pero que no tienen por qué ser uno en otros lugares, moviliza su etnografía sobre los YAP, diciendo que entre los YAP, que son micronesios, pues uno es padre o hermano, no porque tenga vínculos genealógicos, biológicos, reconocidos, entre comillas, todo esto, con un genitor, una genitriz, sino porque tiene una serie de relaciones con una tierra común, una serie de servicios prestados que hacen que uno vaya a llamar padre, efectivamente, a una persona que no es su genitor. Bueno, entonces disuelve un poco estas, acusa a la antropología de haber proyectado ilícitamente esta grilla genealógica que desde los estudios de Rivers, de William Howells Rivers, el padre del método genealógico, nos ha servido un poco para delimitar el campo de la antropología del parentesco, un poco en contraste con lo que sucedía antes. Antes el parentesco era algo mucho más extenso, pienso en Durkheim, pienso en Robert Smith, en la gente que participa en los debates sobre el tutemismo, bueno, pero a partir de Rivers, como os decía, se focaliza la cosa un poco sobre la genealogía. Y Schneider dice, bueno, esto de la genealogía tiene un sentido para nosotros, pero en realidad no hay una especie de saber común genealógico de la humanidad, hemos hecho Fosgut, como dicen los franceses. Es un momento de crisis, hemos de pensar que desaparece la enseñanza de la antropología del parentesco en ciertas universidades americanas. El impacto de este movimiento crítico es realmente muy fuerte. En este movimiento crítico encontramos además a gente que puede sorprender, como Litch, una especialista de sociedades con intercambio asimétrico, Nidam, otro gran especialista de sociedades con intercambio asimétrico, es decir, sociedades con estructuras elementales del parentesco, como les gustaban a Lévi-Strauss. El mismo Lévi-Strauss, cuando saca la noción de Maison y habla del fetichismo del parentesco. Bourdieu, hay un montón de personas, de pensadores de primer orden que están poniendo en cuestión qué narices es el parentesco y parece que es un gran momento de hesitación, de duda. Y bueno, en todo esto a mí me interesa subrayar o señalar más bien dos salidas de facto que se producen a este tipo de impasse, un poco relativista, por llamarlo de alguna manera, dos salidas a este impasse que pasan justamente, una pasa muy claramente por Rodney Nidam y la otra pasa de alguna manera, pasa de alguna manera por Schneider y se concretiza sobre todo después en François Javiti. La primera salida es la de Nidam. Nidam, en una introducción muy conocida a un libro que se llama Rethinking, Kinship and Marriott, en el que pone a Caldo Perejil a todo el mundo, hace una serie de proposiciones positivas también en torno a lo que es el parentesco y él dice que bueno, que estamos demasiado acostumbrados a partir de la grilla genealógica para pensar el parentesco y decidimos que cuando te dicen que el marido es el sol y la mujer es la luna, todo eso son metáforas que están añadidas pero que no son consustanciales a la definición misma del parentesco. Dice, eso es muy fácil, dice, claro, eso arregla a la gente que parte de la grilla genealógica como verdad del parentesco y deciden que estos son añadidos, que varían según las culturas. Pero en realidad, dice él, estamos muy acostumbrados a ver en muchos lugares este tipo de metáforas que forman parte de la definición de que lo que para nosotros es parentesco. Entonces, él dice, a mi entender, y en esto coincide con Leach, con Edmond Leach, lo que tenemos que hacer es operar un tipo de cambio en nuestra manera de entender el ejercicio comparativo del estudio del parentesco partiendo necesariamente de lo que para nosotros es parentesco porque no podemos hacerlo de otra manera. Es muy virgensaniano él también, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, todo esto. Entonces, yo voy, pregunto qué es matrimonio, qué es padre, qué es hijo, qué es hermano, todo esto, pero tengo la disciplina epistemológica de restituir el campo semántico de cada uno de estos términos. Y a partir de restituir todo el campo semántico de cada uno de estos términos voy a tener unos contornos del parentesco que ya no son los de la grilla genealógica, son otros. Decidir que hay cosas superfluas y cosas metafóricas y cosas reales, eso ya se puede hablar de ello después. Entonces, cuando él dice esto, está pensando muy claramente en las dimensiones trascendentes del parentesco. Dicen muchos sistemas de intercambio generalizado, lo que tenemos es que el matrimonio está asociado con la generación del mundo. Es un momento que reproduce de alguna manera el momento inicial de la creación de todo un mundo. Las relaciones cosmológicas del parentesco están en todas partes. El incesto provoca sequedad, provoca terremotos, provoca caídas de reyes. Entonces, hay una serie de correspondencias que hay que restituir para entender de qué narices se está hablando cuando estamos hablando de parentesco. Entonces, tenemos que tener esa disciplina para restituir este tipo de cosas. Y ahí es muy importante la trascendencia. Lo religioso, la organización del orden cósmico. Os puedo decir que esto también es válido para el contexto del parentesco occidental, de base cristiana. Es perfectamente el matrimonio, es la copia del momento de la unión de Cristo y la Iglesia. Bueno, todo esto no es algo propio de sociedades no occidentales. Bueno, esta es la primera salida. La segunda salida, os decía, pasa en parte por Schneider, porque es el primero que incide sobre la importancia de tematizar la persona, para hablar del parentesco, cuando hace su American Kinship, uno de los primeros, digamos. Y en su misma universidad hay un conjunto de estudiosos de la India, en torno a Marriott Inden, que en ese momento están haciendo un poco lo propio. Es decir, que están abordando los contextos de la India a partir de una reflexión sobre la noción de la persona. Y lo que hacen es incidir sobre ese tipo de… una serie de situaciones particulares, en las que, por ejemplo, el incesto presenta unos contornos muy raros. El incesto, entre esas poblaciones que ellos estudian, en el sur de la India, comunidades tamiles, pues un hombre que puede casarse con la hermana de su mujer, pero una mujer no puede casarse con el hermano de su marido. Un hombre puede casarse con la hija de su hermana, pero una mujer no puede casarse con el hijo de su hermano. ¿Por qué? Entonces, ahí estos movilizan toda una serie de representaciones nativas que quieren que, en el momento del matrimonio, la mujer y el hombre se redefinen. Bueno, la mujer se redefine. La mujer pasa a ser completamente su marido, con lo cual asume completamente la identidad del marido. Entonces, si es así, es lógico que el marido se pueda casar con la hermana de su mujer, puesto que no tiene nada que ver con él, puesto que su mujer ha dejado ser lo que era para ser él mismo. Es lógico que la mujer no pueda casarse con el hermano de su marido, puesto que si se ha convertido en su marido, casarse con el hermano de su marido se debería casarse con su propio hermano. Es lógico que un hombre se pueda casar con la hija de su hermana, puesto que su hermana se ha convertido en su marido y el hijo es el hijo de su marido, sustancialmente. Y es lógico que una mujer no pueda casarse con el hijo de su hermano, porque es que su hermano y ella, si ella es soltera, son la misma cosa. Entonces, si se casara con el hijo de su hermano, que es la misma cosa que su hermano, no funcionaría. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Bueno, este tipo de cosas. Y entonces, lo que interesa a esta gente después es muy interesante, porque lo ponen en relación con discursos cosmológicos. Y esto tiene que ver con la creación del mundo. La creación del mundo es la unión de Shiva y Satki. Uno da la materia, el otro da la forma, no sé qué, en fin. Y, en realidad, todo se reduce a que la parte masculina ha generado la femenina y que, bueno, hay ahí una serie de correspondencias establecidas muy interesantes. La noción de la persona se combina con la cosmología y ahí tenemos algo muy interesante, que va a ser tematizado propiamente. Y todo esto es muy interesante porque se produce en la afinidad. Son incestos en la afinidad los que se están tematizando. Os habéis dado cuenta de que no hay consanguinidad ahí dentro. O la hay residualmente, perdón. Después, la persona que va a tematizar más concretamente todo esto, a mi entender, es François Géritier. François Géritier, quien, justamente con su teoría del incesto del segundo tipo, etcétera, va a dar un vuelco a los estudios del parentesco, haciendo dialogar directamente la noción de persona con el parentesco. Y también a través de la tematización del incesto, de la prohibición del incesto. Hasta ese momento, las teorías antropológicas sobre la prohibición del incesto eran básicamente sociológicas. Pensamos en el levixtojos, por ejemplo. Uno no puede casarse con sus consanguinios porque es que el intercambio es la base del cimiento social. Y si me caso con un consanguíneo, pierdo la ocasión de establecer una alianza. Claro, pero Géritier le dice, sí, pero sí, sí, pero es que al lado de las prohibiciones matrimoniales en la consanguinidad, resulta que hay prohibiciones matrimoniales en la afinidad que son tanto o más presentes que las otras. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se explican? Y entonces ella parte de decir, bueno, quizás podemos explicar las dos cosas, si en lugar de una explicación sociológica a esto le damos una explicación simbólica. ¿Qué explicación simbólica? Para Géritier, el cuerpo es una especie de instancia sintética a priori. Es un filtro de todo humano frente al mundo. El cuerpo se impone al pensamiento. Ello lo demuestra en una serie de casos terminológicos, que os paso el detalle porque quizás es un poco técnico, pero llega a mostrar efectivamente que la división hombre-mujer, que está inscrita según ella en el cuerpo, en los genitales, es un dato previo a todo pensamiento. Como sería un dato previo a todo pensamiento, el hecho de que cuando hay una copulación con eyaculación, hay una impregnación de una persona por la otra y que eso modifica a la persona. Cuando yo copulo con alguien, ese alguien pasa a tener una intimidad conmigo extraordinaria. Con lo cual, si yo después tengo relaciones sexuales con su hermana, con su prima, estoy de alguna manera poniendo en contacto a dos personas consanguíneas que no deberían entrar en contacto, porque estoy impregnado de una y llevo esa una hacia la otra. Es la teoría, más o menos, de François Zetier, muy reducida. Bueno, ahí hay un vuelco magistral. Se está dejando el mundo del dissent, que para los antropólogos es el mundo de las normas, de los grupos establecidos, clanes, linajes, que intercambian mujeres u otras cosas, para pasar a la fabricación del vínculo mínfimo de parentesco. Se está focalizando en los discursos nativos sobre qué es lo que hace que una persona sea descrita como pariente de otra, como pariente en el sentido de que no me puedo acostar con ella, porque es demasiado cercana a mí. Hay ahí una focalización en los discursos nativos, en las representaciones nativas de cómo se fabrica la persona, a través de lo que le aportan su padre, su madre, los ancestros, entidades trascendentes que le aportan su singularidad, su individualidad, y también cómo esa persona se modifica, y ahí pienso también, por supuesto, en los trabajos sobre Melanesia y en particular en Melania Estracerón, que estuvo aquí hace poco, se modifica a lo largo de los actos que él hace o ella hace, y particularmente con los actos sexuales, que la ponen en contacto con otras personas y modifican su propia persona, y modifican el entorno de su kinship, de sus relaciones significativas en términos sustanciales o en términos corporales. El cuerpo es un elemento relacional, básicamente. Bueno, ahí hay una, a mi entender, hay una enorme transformación que viene a dar un contenido nuevo, a mi entender, a lo que son los estudios del parentesco. A partir de ahí vemos proliferar nuevos tipos de aproximación, pienso en Atebeiner, pienso en Karsten, pero mucha gente. Entonces, en toda esta historia, os digo que os iba a contar una historia y la estoy contando, en toda esta historia, hay un momento crucial, a mi entender, muy importante, que es la aparición de las nuevas técnicas de reproducción, muy importante. En ese momento, muchos antropólogos, sobre todo muchas antropólogas, empiezan a trabajar sobre esto, sobre las nuevas técnicas de reproducción. Una de las conclusiones de Schneider en su trabajo seminal American Kinship sobre el parentesco occidental, americano moderno, era que en realidad el caso americano, y por extensión el caso occidental, era un caso único. No hace más que confirmar las teorías de Durkheim, de Talcott Parsons, de toda la sociología del desarrollo, de toda la antropología del parentesco, que ven una gran división entre los mundos modernos y los mundos no modernos. Él dice, bueno, entre nosotros lo que tenemos es un parentesco que se ha reducido a la familia, los vínculos de parentesco han salido de la esfera pública, están restringidos a la esfera privada, es el civilizing process. Entonces, aquí hay vínculos que duran, que son los de la sangre, y vínculos que no duran, que son los de la afinidad. Y bueno, en realidad es un caso único eso. De alguna manera estamos fuera del parentesco, estamos saliendo del parentesco. Estamos en la familia, en la modernidad, en la cual la persona ya no depende, ya no es una persona en función de lo que le aporta su padre y su madre, sino que se constituye como persona legítima en el campo público, de los estudios, de la política, de la religión, se han separado estas instancias. Es el discurso clásico. Claro, resulta que en un primer momento los antropólogos que se interesan por las nuevas técnicas de reproducción retoman esta herencia. De hecho, Marilyn Estracción se reclama de David Schneider en After Nature, que es un libro muy importante, en 1992. Y de alguna manera vienen a presentar un panorama, en los años 90, pienso en Strathairn, pero pienso también en Sarah Franklin, personas muy influyentes, vienen a presentar un panorama que conforta un poco las posiciones de Schneider. Es decir, bueno, Schneider nos había definido un mundo del parentesco occidental, retracción, la familia, tal, el individuo del parentesco, la persona ya no es una persona constituida dentro de las redes de parentesco, sino que es una persona que se instituye fuera, en lo público, tal, que ya no tiene nada que ver con lo del parentesco. Estas personas dicen, bueno, claro, es que de alguna manera las nuevas técnicas de reproducción nos sitúan plenamente en un mundo post. Es que ya no es que la familia sea lo que nos queda del parentesco, es que ni la familia. Es que estamos en un mundo post-relacional. Es que tenemos que tener muy presente, y hay una retórica del contraste cultural que va a durar muchos años, que a mí personalmente me molesta mucho, yo soy un gran admirador de Strathairn, pero me molesta mucho esta parte de su planteamiento, una retórica del contraste. Milanesia contra Inglaterra. En Inglaterra tenemos individuos. Y, de alguna manera, eso lo teníamos antes, dice ella. Lo teníamos, en un libro reciente dice que lo teníamos desde la época del Renacimiento, en que más o menos hay una convergencia entre las lógicas de la investigación matemática y las lógicas del parentesco. Para nosotros, un individuo es punto de partida para establecer relaciones. No podemos pensar una relación sin pensar previamente los individuos. Incluso la relación madre-hijo, dice ella, no son pensables para nosotros si primero nos separamos los dos polos. Eso estaba presente en nuestra cultura, dice ella, y además es que se ha acentuado últimamente, porque las nuevas técnicas, sobre todo las nuevas técnicas de visualización de los seres en útero, nos confrontan a un ser, el embrión o lo que sea, en un fondo negro, esto las feministas han trabajado mucho en esto, un fondo negro, Pecheschi y compañía, un fondo negro, y ahí hay un astronauta que te dice, bueno, pues ahí tiene la cabeza, mira, te hacen reconocerle como un ser humano potencial, en curso de devenir. Claro, la madre es un fondo negro. Cognitivamente, la visión para nosotros, dice ella, es muy importante, la visión es lo que es verdad. Claro, cognitivamente es que estamos aislando las dos cosas, y además es que, fijaos, es que le estamos dando derechos a ese ser inútero, independientemente de quien sea su madre, en tanto que representante de la especie humana, porque no se pueden hacer según qué cosas con el embrión. En Inglaterra, a partir del catorceavo día de gestación, no se puede hacer nada con un embrión, porque es que ya es demasiado un icono de la humanidad. Es el momento en el que la división celular ya no puede dar lugar a gemelos, estamos confrontados literalmente a un individuo. Franklin va en el mismo sentido, sí, sí, la antropología, al paréntesis, no nos sirve, estamos en un mundo distinto, en fin, no sé qué, y por contra, claro, los melanesios, es que todos son relacionales, es que claro, es que el melanesio es por definición, su cuerpo mismo es un carrefour, es un lugar de encuentro, se está fabricando todo el tiempo, recoge de aquí, de su padre, de su madre. Y claro, qué contraste con nosotros, que tenemos estos individuos, tienen derechos como individuos, los melanesios tienen derechos porque pertenecen a la línea del padre, porque pertenecen a la línea de la madre, porque han hecho no sé qué intercambio de moneda y les ha dado derechos sobre no sé qué, en fin, se están redefiniendo como personas constantemente, mientras que nosotros tenemos derechos, ya desde el inicio, como individuos. Esta retórica, que se presentó como personas, que habría personas divisibles, las melanesias, y por extensión las otras, no occidentales, y personas indivisibles, las personas más cercanas a nosotros. Entonces, ahí, a mi entender, se estaba reificando algo que ha acompañado en la antropología desde sus inicios, es decir, la convicción de que el mundo propio es muy distinto del mundo que los antropólogos tradicionalmente han visitado. El esfuerzo epistemológico de los primeros antropólogos es considerable para imaginar, para dar sentido a la diversidad cultural y tienen que insistir fuertemente sobre los contrastes, los clanes, los linajes, etc. Eso nos ha acompañado un poco, los demás tienen parentesco, nosotros tenemos familia. Claro, es algo que, de alguna manera, en ese momento, en los años noventa, se está reificando, se está diciendo amplificadamente, sin ninguna vergüenza, y que ocasiona, a mi entender, un gran problema epistemológico, varias humanidades, y ético, varias humanidades. Bueno, entonces, en todo esto, los antropólogos, justamente, hemos continuado trabajando sobre las nuevas técnicas de reproducción, sobre los nuevos contextos del parentesco, esta mañana hemos tenido una ejemplificación clara de ello, pero hay algo que cambia, para poner una fecha también, en el año 2000. El año 2000, curiosamente, es un año de cambio. ¿Qué pasa en el año 2000? Hay dos cosas. Los antropólogos, tímidamente, empiezan a poner en cuestión lo que está diciendo Straser. Empiezan a decir, bueno, quizás es que el individuo nuestro, tan radical y tal, quizás es que no es tan radicalmente individuo. Calla Finkler, que viene de la antropología de la medicina, habla de la medicina de familia, de la importancia de la persona delante del médico que le empieza a preguntar, bueno, ¿y qué enfermedades ha habido en tu familia? Y eso quiere decir lo que quiere decir, es decir, en tu familia, dibujable por vínculos genéticos y tal. Bueno, antes de llegar a eso, perdonad, para ilustrar un poco más los puntos de Straser. Straser va a decir, por ejemplo, delante de, para definir un poco esta época nueva, dice, bueno, las nuevas técnicas de reproducción nos presentan eso, a un embrión aislado, tal, no sé qué, no sé cuántos, ahí vemos a un individuo y después se establecen las relaciones, es decir, vemos que hay un individuo ahí, luego nos preguntamos ¿quién es la madre? La madre va a ser, la madre en el sentido de filiación, de filiación, reconocida oficialmente. ¿Quién es la madre? ¿Es la señora el fondo negro? ¿Es la que ha dado su vocito? ¿Es la que va a adoptar ese niño? ¿Es la futura pareja del padre social? ¿Quién es el padre? El mismo tipo de preguntas. El individuo está ahí, es natural, las relaciones vienen después de la naturaleza, after nature. Bueno, entonces, como os decía, Kaya Finkler empieza a incidir sobre, bueno, quizás, claro, las relaciones quizás no están after nature, sino que están en nature, ¿no? Estamos en una sexualización de la naturaleza, tal, no sé qué, pero que incumbe algo más que al individuo, se incluye también sus relaciones, porque, claro, qué enfermedades has tenido, quiere decir lo que quiere decir, qué enfermedades ha habido en tu familia, quiere decir lo que quiere decir, que genealógicamente se piensa que hay una serie de enfermedades que circulan y eso te conforma como individuo enfermo. Después, bueno, Janet Carsten y otro empiezan a trabajar sobre, y ahí está el gran cambio, y ahí está el gran cambio, empiezan a trabajar sobre una realidad emergente nueva. La realidad emergente nueva en el año 2000, más o menos, es que los niños salidos de dones de gametos, los niños adoptados internacionalmente, masivamente empiezan a ser adultos y empiezan a expresar una queja que no se había oído antes o que se había oído muy poco antes. La queja que se oía antes era, hay parejas que no pueden tener hijos. Allí donde la naturaleza no ayuda, el Estado tiene que estar. Todo el mundo tiene derecho a tener hijos. Entonces, se cogen niños de un lugar, se les lleva a otro, se fabrican niños con dones de esperma, de ovocitos, se hace lo necesario para satisfacer, para dar satisfacción a este sufrimiento de estas personas. Pero claro, después viene el sufrimiento de los productos de todo esto. Y los niños dicen, claro, es que yo no sé cuando me miro al espejo a quién me parezco. Y lo dicen, claro, y sufren. Recientemente en Francia ha habido un debate sobre el anonimato del don de gametos. Se ha decidido que se mantiene el anonimato. Pero claro, cuando se escuchan a las voces de las personas que están ahí, sociólogos, antropólogos y gente que está en situación, pues se oye esto. Claro, hay dos tipos de humanidad en Francia, los que tienen acceso naturalmente a su constitución genealógica, biológica, genética, todo lo que queráis, y los que no. Y claro, cuando te mires al espejo, pues no sabes a quién te pareces. sientes además una serie de presiones porque, bueno, se da la circunstancia de que toda una serie de evoluciones sociales van en el sentido de dar una verdad suplementaria a los vínculos genéticos. Ahora el padre ya no es el que demuestran las nupcias, es el que demuestra el test genético. Los psicólogos y los psicoanalistas con su verdad de la novela familiar no se puede mentir a un niño explicándolo en la novela familiar. ¿La verdad dónde está? De un niño adoptado, ¿dónde está? En el hecho de que otros le fabricaron y que después alguien le quiso mucho y le adoptó. Pero claro, ese tipo de... Eso es lo que dicen los psicoanalistas, creo yo, en todo caso, al menos a aquellos que... algunos que he escuchado. Claro, hay una serie de verdades culturalmente validadas que inducen que muchas personas sientan carencias. Yo no sé. Yo no sé. Es lo que dicen los niños, bueno, los adultos que están en esta situación. Yo no sé. Yo cuando tengo relaciones sexuales con alguien prefiero que sea una extranjera porque me da miedo tener relaciones sexuales y ser un fantasma, evidentemente, con una hermana. No, no, hacer reír. Pero claro, vamos a los dispositivos. ¿Cuántas veces puede alguien dar sus gametos? ¿Cuántas veces un hombre puede dar su esperma? Y por simetría, ¿cuántas veces una mujer puede dar sus obocitos? No demasiadas. ¿Por qué? Porque justamente en todos los debates parlamentarios en España, en Inglaterra, en Noruega, reaparece siempre lo mismo. Es que las posibilidades de que alguien se acueste con su propia hija o de que dos hermanos se acuesten sin saberlo, aumentan. hay ahí una serie de realidades, de evidencias que se inscriben en disposiciones que tienen que ver con el número de veces que alguien puede dar su esperma o sus obocitos, que tiene que ver con el sufrimiento de estas personas, que nos muestran que entre nosotros también ese individuo tan radical, quizás no lo es tanto, desde el principio es un individuo relacional. Está inscrito en una red de parentesco. Y esa red de parentesco además tiene connotaciones muy trascendentes. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en el debate en torno a la clonación. ¿Por qué no se puede clonar a alguien? Claro, la ONU, un trabajo inmenso para poner de acuerdo a un montón de gente distinta, llega a un acuerdo diciendo que no, que esto es un atentado a la dignidad de la persona humana, la clonación. ¿Por qué es un atentado a la dignidad de la persona humana? Sobre todo si tenemos en cuenta que los biólogos, si les preguntas, te dirán que una clonación perfecta no existe. Que siempre hay una carga si se vacía una célula y se inyecta un espermatozoide en ella para elevarla a un grado de maduración que pueda dar lugar después a un embrión, siempre va a quedar la carga mitocondrial. Y sobre todo es el medio en el cual se va a desarrollar un feto o un embrión el que va a hacer que se exprese de una manera u otra la carga genética. El medio es muy importante por no hablar de la educación después, por supuesto. O sea, sabemos que la clonación perfecta de momento no existe y no puede existir nunca por esta serie de consideraciones. Sin embargo, los comités de bioética están de acuerdo desde el Vaticano a Estados Unidos pasando por Inglaterra en decir que es un atentado a la dignidad de la persona humana que se clone a alguien. ¿Por qué? Porque es que, claro, y ahí se vuelve a las proporciones de este hacer que es muy útil para esto, hemos aclarizado tanto la naturaleza que es un ente humano es un ser individual que no es la copia de nadie. ¿Cómo puede tener dignidad alguien que se sabe que es la copia de alguien? Pasaríamos de un modelo de fabricación de hijos como don, algo que uno recibe como es, uno escoge sus hijos, a un modelo de fabricación de los hijos, de manufactura. Y eso, ¿cómo alguien puede vivir dignamente una vida que sabe que es la copia de otro? Entonces, ahí se erige en valor trascendente está, por supuesto, cada uno de nosotros recogemos una información genética de nuestro padre, de nuestra madre, en este sentido somos iguales a nuestros hermanos y hermanas, sin embargo, somos distintos a nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Pues somos individualmente distintos. ¿Y por qué? Porque el azar de esa combinación de esas informaciones es lo que produce que haya individuos distintos. Ahí hay, si se interfiere con ese azar, se está interfiriendo con la dignidad de la persona humana. Pero sabemos que no es verdad, que eso no va a dar lugar a copias idénticas. Pero, sin embargo, continuamos diciendo lo mismo. Y ahí, bueno, me parece que es una ilustración, entre otras posibles, de esta presencia de lo que Nida me había subrayado como muy interesante, estas prolongaciones o estas expresiones no estrictamente genealógicas del parentesco que nos ponen en relación con el orden cósmico, con el orden moral, con el orden político. Yo creo que, justamente, hay ahí la introducción de la reflexión sobre la noción de la persona la introducción de la reflexión sobre la noción de la persona ha provocado un gran revuelo dentro de los estudios del parentesco, dando salida a una serie de impases fuertes, yo creo, que habían sido enunciados en un cierto momento y además ha permitido algo fenomenal, que es terminar con esta vieja distinción entre the west and the rest, de una manera clara. O sea, nosotros tenemos parentesco como el resto de los humanos, con sus connotaciones corporales, por supuesto que hay parentescos que no son corporales, por supuesto, pero hay ahí una especie de mínimo común denominador que está ahí y después con estas dimensiones trascendentes que nos hablan de eso, de la presencia de la lógica del parentesco, tal como viene definida por ciertos antropólogos después de esta gran crisis epistemológica que nos permite eso, eliminar, al menos parcialmente, esta gran barrera entre the west and the rest, que a mi entender era una barrera más implícita que real, pero bueno, había gente que lo tenía muy claro, como Gellner, que era un gran cesurista en la modernidad, significaba un cambio absoluto y radical de todo. Hay ahí algo que permite a los antropólogos dar sentido a nuestras realidades más próximas en términos estrictamente antropológicos, tomando en cuenta el bagaje conceptual de la antropología al parentesco y no estableciendo estas barreras éticamente y epistemológicamente muy problemáticas entre tipos de sociedades radicalmente distintos en gros, las individualistas y las solistas, si queréis, para retomar el lenguaje para ser provocativo el lenguaje de Dimun. Bueno, yo creo que esta pequeña gran revolución es algo que, a mi entender, da nuevos aires a la antropología, define de una manera más respetuosa de los lenguajes nativos lo que es el parentesco y nos permite trabajar sobre realidades muy distintas sin cambiar necesariamente de registro de humanidad, lo cual me parece bastante bastante apreciable. Gracias. Bueno, creo que a todos nos sabe un poco malo haberle tenido que cortar porque estaríamos oyéndole mucho más rato, pero, bueno, la cuestión era dejar unos minutos para poder hacer algunas intervenciones y que también tenemos que ir a comer. entonces, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a dejar un turno, hacemos un turno, bueno, vamos a empezar pregunta a pregunta y luego vemos. Sí, sí, pero no tenemos los micro. Bueno, bueno, Enric, interesantísimo la aportación. yo me voy a quedar un poco con lo último, con lo de la clonación y cómo esto plantea una reflexión fundamental sobre lo que es la persona, sobre lo que es el parentesco, etcétera, etcétera. cuando dices que hay una cierta sacralización de la naturaleza en el respeto a este bioético, o sea, ese respeto al individuo, yo creo que hay más una sacralización de la idea moderna de individuo, de hecho, desde el principio cuando hablas de lo del embrión, etcétera, etcétera, cuando se le ve realmente cuando los 14 días para ya no volverse a individuir, o sea, para que ya no pueda dividirse, etcétera, etcétera, en realidad es una razón moderna, o sea, se está haciendo una sacralización de la razón moderna y de la idea de individuo moderno y más bien que de la sacralización de la naturaleza. Ahí creo que hay, pues quizá, una confrontación clara entre esta razón moderna que necesita mantenerse y que sobre todo los comités de bioética y el mundo político para sustentarse necesita contra el otro lo que has dicho de que la clonación nunca sería posible como clonación, que lo mitocondrial parece que la biología nos está hablando de que lo genético ya no tiene tanta importancia como el contexto, como el virus, la bacteria, todo lo que compartimos que es mucho más transversal, que ya quizá lo vertical estamos empezando a perderle el respeto a la genética que ha sido tan fundamental y que bueno, y sigue siendo fundamental evidentemente en controles institucionales de gente o de lo que, de esto, sin embargo, pues parece que hay otro mundo, otro paradigma que se está abriendo que viene más curiosamente de la ciencia, de una forma de ver nueva, más horizontal, más teorías ecológicas, de Gaia, de las relaciones, de todo esto, y bueno, quería que nos hablaras un poco de estas dos lógicas, la política estatal y de los problemas que aceptar una política más ecológica, o sea, una idea más ecológica del ser, más, no sé, una persona más, sí, más porosa puede tener a la hora de la configuración de la derecha a la izquierda, en lo político, o sea, quiero decir, en lo que realmente esto, a dónde nos lleva a la hora de hablar de los derechos, ¿no? Esto pone en cuestión muchos derechos individuales, derechos fundamentales, bueno, sí, 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 pero bueno, un poco, esas dos, esas dos, lo político contra un poco lo ecológico. Sí, yo creo que estamos en fase, ¿no?, de aceptar la porosidad del ser biológico y en ese sentido me parece que eso va justamente para hacer una no excepcionalidad, ¿no? Creo que todas las, muchas culturas representan este tipo de la personalidad como algo poroso, justamente. En cuanto a lo político, por supuesto, ¿no?, hay ahí todo un campo, Creo que el trabajo sobre los comités de bioética, sobre las disposiciones, los debates en torno a la, sí, la biopolítica, finalmente, ¿no? Son muy interesantes los debates en los foros internacionales también, como narices se llega a un consenso en la ONU para estigmatizar la clonación, ¿no?, con Irán al lado de Costa Rica, al lado de Estados Unidos y todos, ¿de acuerdo?, finalmente, proporciones mínimas, pero bueno, hay ahí, sí, todo un campo abierto enorme, sí, es lo único que puedo quizás decir, y que yo personalmente en el que personalmente estoy muy involucrado, no sé si historias de derechas e izquierdas, yo creo que hay una historia también de historias, ¿no?, los alemanes se acercan a estos temas de una manera muy distinta que los franceses, los pasados eugenistas y racistas de muchos lugares, pues hacen que se tomen vías particulares, hay ahí toda una... ¿Todo la decisión, no sé si me ha dado que ahora no estoy pensando? Sí, no, porque si, por ejemplo, si coges los trabajos de Gabriel Gatti, sobre las abuelas de la Plaza de Mayo yo no tendría de una experiencia de derechas y sin embargo ahí se inscribe notoriamente la verdad de la filiación, no únicamente del parentesco, sino de la filiación en la genética, ¿no? Hay ahí... Es verdad que vivimos en un mundo que tiende a naturalizar cada vez más las identidades, por eso hablaba de secularización de la naturaleza, que es una naturalización del individuo, por supuesto, pero sí. Gracias. Bueno, me ha parecido muy, muy sugerente y, bueno, me va a hacer pensar mucho y por eso te digo que he entendido algunas partes, sobre todo cuando ya ha parecido lo que sería la ruptura de paradigmas anteriores, ¿no? Entonces, aquí se plantea bueno, más la fluidez entre lo que puede ser naturaleza y cultura y se rompe con lo que sería la dicotomía. a ver, luego, digo, a ver, luego, yo, un elemento que veo positivo en lo que yo he entendido es, a ver, que igual jerarquías que se habían establecido, como tú bien has dicho, respecto a lo que podían ser las culturas más hegemónicas y lo que podían ser, bueno, pues, culturas pequeñas, culturas aisladas o culturas que no estarían dentro de lo que se consideraba ya la humanidad, ¿no? Tenían, como digamos, menos nivel de humanidad que otras. Como que eso se va diluyendo, me parece, bueno, eso es lo que lo que yo entiendo. Y, a ver, luego, también, sí que me parece a mí que tiene otras repercusiones, también, no solamente respecto a la jerarquía entre naturaleza y cultura, sino entre todo aquello que se ha ido incorporando a esa jerarquía. O sea, que eso me parece que es como un gran avance, ¿no? y a mí me ha venido a mi memoria un texto que está en Gender Anthropology de Dienberger, que a mí me parece que es, bueno, un texto muy interesante que es acerca de cómo se concebía el parentesco en Nepal, ¿no? Y entonces, cómo se creaban los huesos y cómo se creaba la sangre, ¿no? Y luego, bueno, cómo ella lo va de alguna forma cuestionando, o sea, cuestionando las aplicaciones que se hacía de eso, ¿no? Bueno, estas son las ideas que me han venido, te digo, porque parece tremendamente sugerente y que intuyo, bueno, que sí hay como igual un camino hacia un nuevo paradigma, ¿no? Pero ahí lo... Muchas gracias por las preguntas que son bastas también. Sí, lo de la naturaleza y la cultura, yo creo que la antropología está dentro ahora, ¿no? Esta dicotomía se está relativizando mucho, yo creo que los trabajos de Descolá claramente van en ese sentido, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Yo creo que desde Barnes, desde uno que intervino en la polémica, no sé si os acordáis, entre Gellner y Needham, ¿no? Sobre lo que es el parentesco, Barnes decía, bueno, sí, el genitor siempre y la genitriz siempre están estructurando todo el campo del parentesco, es verdad, las terminologías y tal, pero claro, es que eso cambia según las culturas, ¿no? Y se están introduciendo las versiones nativas de qué es lo que aporta el padre, qué es lo que aporta la madre, los huesos, la sangre, la carne, la nariz, los ojos, lo que aparece en primer lugar, bueno, hay ahí, yo creo que justamente un acercamiento a los discursos nativos que viene a complejizar muchísimo el trabajo de la antropología del parentesco en el sentido de que salimos de esta, insisto, de esta lógica que esto, dicho ahora y es importante recalcarlo, es lo que hacía gente como Durkheim o Robertson Smith o Fraser en algún momento en el debate del totemismo, así que lo hemos olvidado un poco, es verdad que después con la grilla genealógica todo esto tiende a perder un poco de importancia, aunque bueno, por supuesto, Fortes, Evans Pritcher, cuando hablan del incesto entre los Nuer hablan de todo esto también, pero queda un poquito relegado, mientras que en un momento determinado había sido central en la disciplina y ahora yo creo que estamos retomando esta centralidad de estos discursos nativos sobre qué es lo que hace a una persona, qué es lo que le aporta a su madre, qué es lo que le aporta a su padre, qué es lo que le aporta a la comida, la comida que permite ritualmente afirmar una afiliación entre un adoptado y un adoptante como dice Carsten u otros y generar, esta mañana también se habla de eso, de adiciones, de adiciones, de posiciones de parentesco que no eliminan nada sino que en ese sentido yo creo que estamos dentro de un movimiento muy interesante que yo creo que ha dado muchos frutos ya pero que todavía tiene que continuar dándolos y yo creo que tiene que continuar dándolos también introduciendo la experiencia occidental dentro de una manera clara, neta, que se está haciendo también, o sea, yo creo que estamos en una muy buena, o sea, que goza de muy buena salud la antropología del parentesco yo creo es una opinión personal Si os parece hacemos una última Ah, bien, vale Yo he disfrutado enormemente con tu conferencia me ha parecido espléndida y no sé si sabes yo tengo una vieja pasión por la antropología de Eritier y siempre he disfrutado mucho con las conexiones que establece entre las prohibiciones del incesto y la transmisión de las sustancias pues le he seguido la pista desde 1968 hasta el 2000 no después a las obras que han continuado su pensamiento pero a pesar de todo quiero hacerte dos preguntas que son de un nivel muchísimo más bajo de abstracción la primera es ¿quién dice que el parentesco es el hecho de compartir sustancia corporal quien dice que tenemos que aceptar el no me puedo es mi pariente porque no me puedo acostar con él pienso pienso en los IAP en la etnografía de Labi que utiliza Schneider en su acto de contribución y en aquel momento precioso en el que explica como cuando un padre se hace mayor y el hijo crece el hijo se convierte en el padre del padre en el citimagen del citimagen no están hablando de si se pueden acostar o no están hablando de cuidado y entonces claro es decir a una definición del parentesco una antropología del parentesco la segunda pregunta todavía mucho más tendor porque ¿a quién dice que el hijo adoptado sufre porque no sabe a quién se le parece? ¿a quién se parece? perdona déjame terminar la pregunta a lo mejor sufre porque se ha roto aquel primer vínculo es lo que diría yo si fuera psicoanalista y a lo mejor sufre y no lo han dicho pero estaba en el resumen en el abstract de la comunicación de esta mañana sobre parentesco a lo mejor sufre porque es consciente de la economía política de las adopciones internacionales y considera una injusticia que su madre biológica no haya podido criarlo y ha tenido que cederlo a una mujer del primer mundo son también preguntones entonces los yap los yap claro yo creo que justamente esta nueva antropología del parentesco basada en la noción de la persona justamente ha partido de curiosamente parte en gran parte no hablo de los trabajos de extracción pero en gran parte parte de estudios sobre el incesto entonces cuando te preguntas que analices es el parentesco que es ese mínimo común denominador sobre todo el que todos me parece nos pondríamos de acuerdo para decir que hay parentesco son las prohibiciones de incesto bueno eso es muy francés las prohibiciones de incesto estoy de acuerdo es muy francés para mí son las prohibiciones de incesto entonces claro cuando 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 este hombre cuando Snyder hace el crítico de la teoría de kinship se le olvida lo que había escrito antes sobre el incesto se le olvida también se le olvida lo que Levy escribió en el 76 en un número dirigido por él mismo sobre el incesto en este área decía que por supuesto uno tiene muchas madres y muchas hermanas pero uno no se acuesta con según que madres y según que hermanas y además y tiene narices el asunto no se acuesta con la madre que tiene la misma sangre que ella que él y no se acuesta con la hermana que tiene la misma sangre que él por supuesto que el parentesco no es eso pero es por lo menos el parentesco eso está siempre dentro los cuerpos relacionales que están a la base de una parte de la prohibición del incesto no de toda la prohibición del incesto pero eso es una especie de recurrente a mí eso me gusta porque me pone en relación con la filosofía fenomenológica con Merleau-Ponty la idea de que finalmente el cuerpo es una instancia sintética a priori que está ahí y que te obliga a ver el mundo a través de él y que no es neutro y que eso deja trazas y claro y por ahí me parece interesante también por lo que os decía antes de regímenes de humanidad todos tenemos un cuerpo nuestro cuerpo es un filtro para todos nosotros en la aproximación del mundo entonces lo de la focalización del incesto yo había hecho un artículo sobre eso justamente para no denunciar pero poner en evidencia el escamoteo de una parte de la etnografía en ciertos casos críticos para hacer avanzar tesis de constructivistas totales cuando en realidad tenemos realidades que por supuesto son muy complejas y tienes toda la razón de incidir en eso eso también es parentesco pero lo que me da la sensación es que muchas veces para dar mayor fuerza mayor contundencia a ciertas afirmaciones teóricas muy provocativas se ha tirado el bebé con el agua del baño y en ese sentido después lo del sufrimiento estoy de acuerdo contigo es múltiple está condicionado y no todos lo expresan yo asistí mucho no tanto a niños adoptados sino asistí asistí a declaraciones de no tanto de niños adoptados sino de niños nacidos de donde gametos que reiteraban y reiteraban lo mismo hay otros que no lo dicen que lo llevan perfectamente en ningún caso se trataba de una lógica de sustitución en ninguno no se trataba de decir yo no quiero cambiar a mi padre y a mi madre por mis genitores quiero tener otro padre y otra madre no era una lógica como se ha dicho esta mañana de adicción y yo creo que ese sufrimiento está condicionado estructuralmente por la lógica de los intercambios internacionales de niños por en este caso por toda una serie de discursos convergentes de nuestro tiempo que dan una entidad un estatuto de verdad a los hechos biológicos y genéticos como nunca antes y que eso penetra a las personas no somos impermeables penetra a las personas y es normal que estos chicos se sientan con carencias no de efecto pero de identificación nos dicen tanto que somos genealógicamente construidos que al final claro si no te dan acceso a tu genealogía te están privando de algo que la sociedad te está diciendo que es importante y en ese sentido en ese sentido veía lo del sufrimiento que es importante que es importante se desee se desee